Unión, Progreso y Democracia presentó ayer su lista electoral encabezada por el candidato a la Alcaldía, Salvador Díaz, seguido de Beatriz Sánchez, Antonio Guzmán, Anabelén González y Juan Francisco Morales. Un acto celebrado en la Casa de la Cultura, en el que la formación política dio a conocer a las personas que integran la candidatura para las próximas elecciones. Nuestra idea es que se conozcan lo que son todos los candidatos de la lista, no vamos a tocar todavía lo que es plan electoral, eso lo tocaremos a partir de la semana que viene, porque hoy es el día de los candidatos. La lista de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, se caracteriza por estar integrada en su mayoría por mujeres jóvenes de la localidad, con la intención de trabajar en propuestas de desarrollo para COIN. Son todos ciudadanos de COIN, que lo vais a ver, lo vais a conocer en breve, son todos padres y madres de familia, gente joven, muy joven, gente con experiencia, con sabiduría, todos con una ilusión, trabajar por y para COIN y todos vamos a trabajar codo con codo por este pueblo. Esta lista está formada, si lo veréis, por muchas mujeres, mujeres casi todas muy jóvenes, con una sola ilusión, trabajar por este pueblo.